El Partido Socialista presentamos el proyecto de programa electoral en materia deportiva, donde trabajaremos por el deporte, tanto de base como de competición. En estos cuatro años, la mayor y más importante inversión en materia deportiva será la pista de atletismo, una pista de atletismo de 400 metros homologada. Además de esta pista de atletismo, se proyectarán diversas zonas para llegar a conseguir un gran complejo deportivo junto con la pista, para tener un crecimiento en instalaciones muy necesarios para Linares y muy demandados por los clubes y ciudadanía. Otro de los puntos a destacar en nuestro programa electoral es que acercaremos el deporte a los barrios, impulsando nuevas instalaciones en los barrios que no tengan y reformaremos y adecuaremos las instalaciones ya existentes para cubrir las necesidades. Proyectaremos también la construcción de un parque de skate en la zona del Parseo de la Ermita, un parque de skate homologado para poder realizar competiciones deportivas. Continuaremos con el proyecto de la remodelación del estadio municipal de Linarejo, que salió a licitación y ya tiene la concesión de la empresa adjudicataria. Y en nuestro programa electoral llevaremos a cabo una rehabilitación y adecuación del pabellón Julián Jiménez, debido al gran deterioro que presenta. Se encuentra en un estado muy deteriorado y ya es hora de ponernos a trabajar en el asunto. Como también remodelaremos el césped del campo de fútbol de San José. Como se ha demostrado en estos meses de trabajo, el PSOE apuesta por el deporte, apuesta realizando diferentes actividades y dotando todos los fines de semana a la ciudad de eventos deportivos. Eventos tales como los campeonatos de Andalucía de baloncesto para personas con discapacidad, con 200 participantes que han venido a nuestra ciudad. Campeonato internacional de fútbol 7 a Levín, con 16 equipos que han trabajado y han venido aquí a la ciudad para competir en el torneo. Como un campeonato de España de Kempo, un campeonato de España de alterofilia, un campeonato de baloncesto junior, campeonato de Andalucía de ajedrez con 200 participantes. La BTT, que trajo a la ciudad de Linares más de 250 participantes. Todos estos deportes han sido una inyección para la economía de la ciudad, por lo que nosotros hemos trabajado desde este partido. Le hemos dado cobertura a diferentes deportes, como también hemos sacado un proyecto, que es el país para buscar las necesidades que tenían nuestras instalaciones y así poder mejorarlas y acogernos a todo tipo de subvenciones que vengan de otras entidades o administraciones públicas. En definitiva, el PSOE apuesta por el deporte. Apuestar por el deporte es garantizar un enorme retorno económico en nuestra sociedad y, sin lugar a dudas, mejora la inversión para la ciudad y dota a toda la ciudad de diferentes atractivos para los fines de semana y a lo largo de todo el año. Como todos sabéis, se sacó a licitación y se ha concedido a la empresa EOANIC y ahora tienen 30 o 35 días para presentar un avance de proyecto al ayuntamiento. Cuando el ayuntamiento les dé el visto bueno a este proyecto, tienen otros 30 días donde deben presentar un proyecto, por así decirlo, básico. Y en ese proyecto básico, pues ya el ayuntamiento le da lo que yo no al proyecto, por así decirlo, y deben presentar ya un proyecto determinado, con todo un proyecto, con todos los detalles de obra. Entonces, pues los técnicos han venido a estudiar el terreno y a ver en qué líneas empezaban a trabajar, intentando acortar los plazos para que sea en la mayor brevedad posible. Pero, como todos sabéis, las Administraciones tienen unos plazos que cumplís, esa cual licitación se cumplieron, se presentaron las empresas, se decidió por una y esta empresa ahora, el ayuntamiento, pues tiene que seguir esos pasos para poder ejecutar la obra. Manifestado, nosotros esta semana hemos vuelto a mandar otra vez a la Junta y al Consejo Superior de Deportes para que, si hay alguna línea de subvención a la que podamos optar, pues recaudar fondos para nuestro ayuntamiento y para esa instalación, que vengan destinados a esa instalación. Sí que tenemos más de tres millones de euros ya comprometidos y, pues en breve, pues se procederá a todo lo que… a las proyecciones de terrenos y demás necesidades que tengamos. Es cierto que tenemos más de 18.000 metros de terreno, 21 me parece que son del ayuntamiento y nada, ya, pues expropiar lo otro que nos quede para poder dotar ese espacio de una buena instalación deportiva. Un gran compromiso. No, no va a suponer un retraso porque la memoria valorada está faseada. Con esa memoria nosotros vamos a sacar la licitación para que se pueda hacer el proyecto y, como está por fase, se va a empezar a construir la fase de la pista por periodos. Se tiene que expropiar, se tiene que hacer por la adecuación de canalización, todo. Entonces, como se pueden hacer por fase, pues si no podemos meter debajo de las gradas las tres calles cubiertas, pues eso se podrá hacer en otra fase. En Andalucía se ha empezado ya para cambiar, se adecuó la zona que había levantada y lo estaban reparando o iban a empezar con la reparación y la cubierta ha empezado, la empresa que se contrató ha empezado, pues, a sellarla porque había problemas de impermeabilización. Entonces, estaban buscando las goteras por donde caía el agua y impermeabilizaban esa zona. Pues, sí, la Asociación de las Américas, pues, nos han demandado poder dotar el barrio de una instalación deportiva, aunque no sea homologada, simplemente un espacio deportivo para que los niños puedan realizar deporte sin molestar a los vecinos en las calles, que tengan un espacio destinado para eso. No pide la Asociación una instalación grande, simplemente un espacio deportivo, una zona deportiva donde los peques del barrio puedan iniciarse en el deporte. Hombre, hemos escuchado a las personas o a los jóvenes que realizan este tipo de deporte. Este tipo de deporte hay una… parecido a un parque en La Paz que no cumple las necesidades que ellos tienen. Entonces, ellos nos demandaron una cosa homologada donde sí que pudieron practicarlo, entrenar y pudieron realizar competiciones.